el siguiente trabajo de investigación periodística abre un telón de sucios y oscuros hechos de aparentes abusos sexuales sistemáticos que se habrían dado dentro del emblemático colegio juan jiménez pimentel los atroces ataques sexuales se habrían dado contra algunos jóvenes integrantes de la selección juvenil de volei masculino de dicha institución jóvenes entre 13 y 14 años de edad quienes tras sus lauros y logros regionales y hasta nacionales como deportistas ocultaban una oscura realidad muchos eran víctimas sexuales de su propio entrenador un docente de educación física de 60 años de edad quien habría abusado de los jóvenes aprovechando sus viajes a campeonatos locales y regionales una llamada anónima a nuestro teléfono celular nos informaba que algunos integrantes de la selección juvenil de volei masculino del colegio jiménez pimentel se negaban a viajar a un campeonato que se realizó en enero de este año en la ciudad de iquitos el anónimo relato que esa negativa de los estudiantes era porque aparentemente el docente luis ángel de águila flores profesor de educación física y responsable del seleccionado juvenil abusaba sexualmente de ellos de complejo y su cargo profesor de educación física de la institución educativa continente nuestra investigación dio primero con esta denuncia fechada el 17 de enero 2024 donde al profesor luis ángel del águila flores lo denunciaron ante el departamento de investigación criminal de pincri de tarapoto por el delito de violación de la libertad sexual contra el menor de iniciales l lg acá en esta denuncia se puede leer que el menor de 13 años le había narrado a su madre que no quería viajar a la ciudad de iquitos donde se desarrolló un campeonato dice la denuncia que llorando le narró a su madre que no quería viajar porque su entrenador de volei masculino profesor luis ángel del águila flores habría abusado sexualmente de él en todos los viajes que realizaron a diferentes partes del departamento de san martín en el pasado año 2023 la denuncia afirma que la última vez que lo habría violado fue los días 15 y 16 de septiembre 2023 en mollo bamba durante un campeonato macro regional donde le obligaba a practicar sexo oral y a tener relaciones sexuales inmediatamente agentes de la de pincri realizaron una visita al plantel donde se dio cuenta de la denuncia hecho que motivó la emisión de una resolución donde se resolvió separar del cargo al docente luis ángel del águila flores y ponerlo a disposición de la ugel san martín al respecto el director de la institución educativa juan jiménez pimentel sólo nos confirmó que el caso ya está denunciado ante la fiscalía de tarapoto el profesor ray damián gronet director del plantel prefirió no dar más detalles actitud comprensible pues el caso es manejado en reserva porque no sólo se trataría de un estudiante sino que serían varios los muchachos deportistas quienes habrían sido víctima de los más bajos instintos del docente denunciado eso se puede confirmar con este otro documento de marzo 2024 donde la fiscalía penal provincial corporativa solicitó como parte de las investigaciones información documentación respecto a los seleccionados juveniles de vóley masculino de los últimos cinco años dice el documento todo por la presunta comisión del delito contra la libertad sexual en la moda actualidad de violación sexual de menor de edad y tocamientos indebidos contra los menores de iniciales s a s p s f p g a a s m y a f n o todos estudiantes del jiménez pimentel e integrantes del seleccionado de vóley masculino hablamos de una persona adulta de 60 años quien aparentemente habría gozado de menores entre 13 a 14 años frente a ese hecho, ¿en qué situación estamos? bueno, vamos dividiendo primero el tema acerca de lo que es contra la libertad sexual y contra la indemnidad sexual el mismo hecho de que sean menores de edad y que hayan supuestamente haber sufrido un tipo de violación sexual definitivamente pues acá en la pena de la cadena perpetua pero si hablamos también en tema de menores de 14 años porque supongo yo que durante las investigaciones más aún si se toca en temas de que son alumnos de una institución educativa presumo que puedan haber menores de 14 años en ese tipo de investigaciones entonces hablamos contra la indemnidad sexual que también es sumamente grave y que definitivamente recae en el delito de la pena perdón de cadena perpetua correspondientemente según explicaciones de la abogada Varenka Correa la indemnidad sexual es el derecho que tienen los menores de edad y personas con discapacidad necesitadas de especial protección a no sufrir interferencias en la formación de su propia sexualidad quiere decir que el delito de ser comprobado son castigados con penas muy graves es decir, el denunciado podría recibir hasta cadena perpetua ¿Por qué contra la indemnidad sexual? porque todavía afecta el desarrollo sobre la libertad sexual que podría tener una persona y definitivamente nuestro código penal pues nos indica que la persona que comete el delito de violación sexual contra cualquier otra persona ya sea dentro de los medios que nos indica no lo voy a mencionar en televisión en nuestro código penal nos indica que no puede ser menos de 20 años y mayor de 26 años pero si son menores de edad recae en la pena de cadena perpetua ahora vamos a ver cómo van las investigaciones los menores tienen que pasar cámaras tienen que pasar pericia psicológica tienen que haber supuestas constataciones en lugar de los hechos y por lo que yo puedo observar aquí en la denuncia puede encontrar dos agravantes esa persona es profesora de educación física estamos hablando de un denunciado quien es docente de educación física de educación responsable de la selección o de la selección juvenil de volei masculino ese es un agravante el mismo hecho de hacerle parte y partícipe de una institución educativa donde definitivamente su mismo rol de profesor su mismo rol de auxiliar que permite manejar este pequeño grupo social dentro de los alumnos en esa institución educativa definitivamente le hace un agravante y no solamente eso porque de acuerdo a la denuncia que estoy leyendo acá es que supuestamente ha habido algún tipo de dopaje a alguno de los alumnos y que definitivamente eso hace pues la competencia de que esos alumnos no puedan decir que no para no hagas esto y definitivamente hay una inconsciencia inconsciencia total de los hechos sobre esos alumnos efectivamente este acto pudo haberse dado pues en esta acta de reunión del 13 de marzo se señala que el padre del menor AFNO tomó conocimiento que su hijo fue violentado sexualmente por el profesor Luis Ángel del Águila Flores y que tomó conocimiento de esta situación por su esposa quien se enteró de este hecho porque su menor hijo le contó lo que había vivido señala el documento que su menor hijo le detalló la experiencia que vivió con el docente quien le hizo emborrachar el documento señala les hacía tomar cerveza para que cometiera su acto es más se expresa acá que la última vez que el docente se fue a su casa era para pedirle que le apoyen para que no vaya a la casa dice el papel es un sinvergüenza se fue a su casa como si no hubiera pasado nada me enteré que son seis estudiantes que han pasado esta experiencia dice el acto incluso se señala que en llanto el menor también le narró a una profesora a quien le dijo quiere se haga justicia porque no duerme y se encuentra muy mal emocionalmente había una relación social de confianza o una jerarquía o una subordinación profesor y alumno dentro de la cual pues lo hace todavía mucho más agravante esa situación mucho más complicado acá este es el inicio de toda una denuncia el largo camino de esa denuncia va a permitir más adelante si definitivamente la presunción de inocencia del denunciado sigue intacta o definitivamente cambia en su totalidad y le dan las penas correspondientes de acuerdo a nuestro código penal lo que yo sí inserto es que si esas personas o estos menores que han denunciado junto con sus padres de familia y creen que tienen toda la veracidad que no solamente sea uno sino que busquen a personas que creen que hayan también pasado por esas mismas situaciones bajo el mismo mando de ese docente con los mismos compañeros y definitivamente se unan a hacer la denuncia correspondiente si bien es cierto el tema de las denuncias y pasar por el proceso es un poco largo y engorroso sin embargo el mismo hecho de no quedarte callado y permitir defender lo que es tu verdad te va a ser mucho más libre como parte de nuestra labor hemos intentado conversar con los padres de los menores afectados pero prefirieron mantenerse al margen de brindar algún tipo de declaraciones es totalmente entendible incluso intentamos conversar con el denunciado docente y esto es lo que telefónicamente nos dijo Luis Ángel Ángel Águila Flores por favor de parte del señor César Gonzaga periodista del programa Enfocles profesor si amigo bueno profesor disculpe usted tengo en manos una sumilla donde a usted lo están denunciando por abuso sexual contra sus estudiantes no sé si usted tendría la disposición de conversar querer dar su descargo tal vez amigo no estoy en Tarapoto pero me podría decir por qué lo están sindicando usted de haber abusado de sus estudiantes amigo te llamo cuando estoy en Tarapoto profesor necesito porque ese tema es delicado profesor es un tema muy 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 delicado que lo está involucrando de muy mala manera a su persona profesor amigo es muy delicado y está judicializado amigo si pero por qué los muchachos los indican de ese acto a usted por eso me digo amigo si me permites conversamos directamente en Tarapoto ¿está bien? vamos a ver qué es lo que nos dice cámara Gessel vamos a ver qué nos dice la pericia psicológica las investigaciones constataciones y entre otras cosas más que a futuro de las investigaciones puedan salir en caso que se demostrase ello pero como insisto desde hace un momento como lo indiqué por lo que indica acá en la denuncia no solamente él sino que hay compañeros por parte de él si ellos creen que pueden sostener esa denuncia creo que ya no hablamos de figuras sino del tema legal correspondiente para recibir una sanción más a futuro todo lo expuesto es un tema muy grave hoy está en manos de las autoridades poder encontrar responsabilidades de un hecho que a todas luces es atroz también es importante comenzar a trabajar en esos menores que pudieron haber sido víctimas del aparente hecho que no solo los habría afectado corporalmente sino emocionalmente las autoridades